¡Silen! ¡Cállense, Dios mío! Ustedes no pueden jugar al mudo, pero el resto es de sus remalayas vida. ¡Qué molleja, primo! Profesor, ¿qué manda decir mi puré? Que ¿cuándo le va a llevar queja mía a la casa? Que tiene tiempo perdido. Ve, ve. Mentico, que las cosas no se pueden decir así. Ve, mientame. ¿Qué problema con vos y esa lengüita tuya, tachombé? Decirle a tu madre. ¿Qué digo yo? Vicky, no se preocupe, que te me estáis portando bien, tachón. Ya no tengo nada que decir allá. Ve, profesor. Pero el alumno nuevo también se está portando bien. Y usted todos los días lo veo salir de la casa de su mamá. Cuidado, profesor. Porque mi mamá se lo voy a decir y tiene tarajuta en la mano. Ve, ¿tu primo será que te embale la jeta esa? Mira, con tiros de ese del plomo ese que te tapan para secuestrarte, tachón. Bueno, tachóncites. Hoy tenemos una prueba final de música, primo. Y yo mandé a investigar una cosita por ahí de unos instrumentos. A ver, pues. A ver, cuerdas imbéciles del cipote. ¿Quién dice que es un acordeón y un contrabajo nosotros? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Silencio! ¡No, hach, prime! ¿Hasta cuándo? ¿Vé, tal vez será que me ponga a bacharquear con ustedes y los envíe para el otro país, prime? Ajá. Milton, vos. Decime que vos siempre nos a focáis aquí en la molleja esta. Dios mío, mira que me ha provocado jugarlo en el río Limón a todos. Ajá. Bueno, profesor de música, sí sé yo. Mi. Primero, el acordeón, ¿verdad? Bueno, esto viene siendo, profesor, una persona totalmente opuesta a aquella que se le olvidan siempre las cosas, profesor. En este caso, tiene la capacidad de acordarse de todo en su mínimo detalle. A esa persona se le llama acordeón porque se acuerda de todo. Dios mío, Milton, mi míster es inspirado en la molleja esta, primo. ¿Cuántos mangos te comiste, tachón? Qué molleja, cada vez me asombrá y más con todas las cosas que nos contestáis y lo que uno te explica para que vos vengas y contestáis. Ya va, profesor, que no es terminado. Y el contrabajo, profesor, dícesele a la persona que obtiene todo por un esfuerzo laboral, profesor. O sea, contrabajo. Qué molleja, primo, así que tienen que hablar, ve. Fíjense en el pedazo de Milton, este que dice las cosas como tienen que ser. Vos sois gigante, qué molleja, más que don Francisco, primo. Profesor, yo tengo que discernir de Milton. Verte, mira, te salvó y que te peleé con el fluorescente ese que... Y qué discernir, mira, ¿está ahí loco? Hoy como que vas a salir con la discernicización esa que siempre decís. Primero porque ya el skate este de los muchachos locos esto se alargó. Y segundo porque yo no te mando a que tengáis una madre tan re fea esa como la que tenéis. Y no ganáis punto conmigo. Así que cállate el hocico ese de caimán y de sapo que cargáis. Y buscate una mamá como la del alumno nuevo este que estábamos aquí, ve. Que es bien bonitica la señora esa, ve. Entonces, ¿dónde hay de farfú? Qué discernir, mira, que te voy a mandar en esa gente. ¿Qué pasó, profesor? Vé, se lo voy a decir a mi vieja que anda con el rojo con la madre el nuevo. No, no, no me hagas casi, Milton. Que ese fue el calicanto ese de ayer que aún tengo en la cabeza, ve. Que ese que me brindó el borolita y el musiquito ese que me hacen decir cosas. Que no me hacen decir cosas que no tengo que decir cosas. Vení acá un momentico y sacame del failán esta, de las bolas criollas estas que tengo aquí en la maleta. Mira, y terminando la clase, me le jugué al picado con el Ruperto ese, mira, porque si ellos tienen el bullying, nosotros tenemos partíes. ¡Het!